el punto débil de anubis spanish report el punto débil de anubis o chaca de virgo el demonio con el alma en el cielo anubis es un demonio con el cuerpo de mujer y cabeza de perro doberman anubis fue la reina del antiguo egipto gobernó por muchos años el antiguo egipto cortarle la cabeza a anubis o darle un tiro en la cabeza a chaca de virgo no sirve de nada por lo que vuelve a la vida fácilmente pero la mejor forma de eliminar el demonio de chaca de virgo es quemar su cuerpo con el poder del fuego si anubis es quemada por completo su cuerpo va a desaparecer y también va a desaparecer su alma hay otra forma más fácil de eliminar al demonio de chaca de virgo y es a través de los gatos si un gato puede morder o arañar a la perra de anubis la va a condenar a una muerte horrible los gatos portan bacterias y parásitos letales para todos los perros spanish report autor del reportaje raúl amaya el fénix de fuego 2019